La jornada de protestas de este lunes terminó cuando un grupo de campesinos que se había declarado en huelga de hambre dentro de la Casa Presidencial aceptó con la mediación de la Procuraduría de Derechos Humanos desalojar este recinto, luego de que el gobierno se comprometiera a recibirlos el próximo jueves para escuchar sus demandas. Los campesinos demandan una reforma agraria integral con pleno respeto a los territorios de los pueblos indígenas, la cancelación inmediata de licencias de exploración y explotación de los bienes naturales, que 11 empresas que participan en el desarrollo de megaproyectos se retiren del país y el cese de la represión contra las comunidades y los líderes que se oponen al saqueo de los bienes naturales, entre otras peticiones. Esperamos que sea una comisión de alto nivel porque el presidente de la República se comprometió el 14 de julio de atender ocho demandas que se hicieron, la cual no se han cumplido. Vamos a evaluarlo, si hay necesidad de retirarnos nos vamos a retirar, pero el día de hoy se dio un ejemplo de que las comunidades están descontentas y cuando todas se pongan de acuerdo la capital no va a ser suficiente para la recepción de esta gente. Una multitud de campesinos se apostaron frente a la casa presidencial mientras esperaban el resultado del diálogo. La espera de los campesinos fue perturbada por la presencia del supuesto líder de una nueva guerrilla, quien se autodenominó el monje, quien fue reconocido como Armando Lusquiños, un activista de derechos humanos que vino al país en noviembre del año pasado para colaborar en la investigación de una red de tráfico de niños. El hombre fue vapuleado por la multitud y sus declaraciones descalificadas por los dirigentes. Pidiéndole a la gente, pero cuando se trata de servirle al pueblo, esconden la cara, como es el gobierno de Colombia, que ha escondido la cara y no ha recibido al pueblo. ¿Dónde está? ¿Dónde está entonces? ¿Dónde está? ¿De qué están los pobres? ¿Cuál es el discurso que dio? En la toma de posición. Dio el discurso que era un gobierno de los pobres. A ver dónde está ese gobierno de los pobres. ¿Dónde está ahorita escondido? Saber dónde anda escondido y no quiere recibir al pueblo. No quiere recibir. La jornada empezó la madrugada de lunes cuando se volvió caótico el viaje de los guatemaltecos hacia sus centros laborales, pues distintas organizaciones campesinas e indígenas bloquearon el acceso en cuatro puntos de acceso a la capital. Por al menos cinco horas, distintos puntos en Misco, Ruta al Pacífico, Avenida Petapa y en la carretera al Atlántico se mantuvieron saturados, generando enormes filas de vehículos que en algunos casos alcanzaron los seis kilómetros de largo. Gracias por ver el video.